¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, la cosa es que ahora nos vamos a hacer un viaje al Ike Y bueno, la verdad es que hoy hace mucho, mucho calor Miren, escucho Ok, Google Temperatura de La Rioja Escuchan, escuchan En este momento hay una temperatura de 96 grados en La Rioja No, no 96 grados, pero lo tienen en la otra configuración Bueno, la cosa es que está llé, llé caliente Y nos vamos a ir a un lugar acá en La Rioja que tiene agua Uno de los poquitos lugares que tiene agua Y ya nos van a ir viendo ustedes De paso vamos a sacar fotos y demás Pero hace un calor horrible, horrible Estos lentes, ustedes no sé si se acuerdan Tienen una historia particular Estos lentes aparecieron en el video de viaje secreto al campo Y les voy a contar la historia de estos lentes Estos lentes los compré hace dos años cuando fuimos a Chile Y precio al cambio en esa época eran 15 pesos O sea, creo que era, no sé si 500 pesos Chile Era una cosa así Y lo tenían ahí a precio al cambio al argentino Eran 15 pesos Igual no son de marca, son marca Oaki o Oaki Y la verdad son medio belleta Pero bueno, me salieron 15 pesos los lentes Una recomendación muy importante cuando van de viaje Cinturón de seguridad Y si van en avión también, cinturón de seguridad A donde sea, siempre con cinturón de seguridad Y si manejan moto, con casco Y si van en avión también, cinturón de seguridad Y si van en avión también, cinturón de seguridad Y si van en avión también, cinturón de seguridad Y si van en avión también, cinturón de seguridad Y si van en avión también, cinturón de seguridad Y si van en avión también, cinturón de seguridad Y si van en avión también, cinturón de seguridad Y si van en avión también, cinturón de seguridad Y si van en avión también, cinturón de seguridad no sé medio como que nos jodieron un poco no estamos en el dique estamos en la plaza de sanagasta ya hicimos nosotros un vídeo en esta placita y creo que fue el blog número 14 si no me equivoco si es recién acabamos de llegar a sanagasta como ustedes han visto en el vídeo y en la entrada principal cuando estábamos bueno mientras veníamos en camino estoy acá en la pequeña plaza de sanagasta que es un lugar donde está a 30 kilómetros de la capital de la fioja donde estaba yo así que bueno vamos a mostrar un poco no voy a estar mucho tiempo acá si no es que vinimos a comer y bueno vamos a mostrar un poco lo que es la plaza no es mucho no es muy grande la plaza tampoco pero bueno y vamos a ver no sé cuántos blogs vamos en lo que va del año pero más o menos estamos por los 64 una cosa así ok google cuánto es 64 menos 358 34 menos 358 es igual a menos 294 o sea que nos faltan 294 blogs para superarlo alcanzarlo en números a casey nathan él tiene 358 blogs grabados y nosotros tenemos 64 o más o menos ahí encima él un dato curioso él empezó a hacer blogs en 2015 en noviembre y terminó de hacer blogs en agosto de 2016 todos los días un vídeo así que él tiene el récord por algo es el número uno también me acaba de tomar un helado y tengo basura así que ya saben si van a algún lugar y tienen basura ustedes tienen la basura ya tienen que llevar también a la basura y no dejarla en el lugar o si no pueden usar un tacho de basura porque es muy muy importante no dejen basura en el lugar a donde van y y y y y y y y y estaba en el terrible paredón que tenemos acá atrás ya lo voy a grabar con el super white tango y ustedes ya lo van a ver mejor porque están tan grandes que no se va a llegar a apreciar con el 18 milímetros el 18 y bueno es grande es inmensa y si no nos cagaron si ya nos trajeron a el dique así que ya lo van a ver miren miren lo que es esto atrás tenemos un puentecito nosotros como para más o menos manejarnos por ejemplo si venimos caminando podemos manejarnos por aquí y si venimos en auto como hicimos en este caso nos podemos manejar por este otro carril de abajo llegamos y ya un lugar mucho mucho más bonito y la cosa que les quería comentar es que por ejemplo nosotros los izquierdos o los zurdos tenemos un problema a la hora de usar las cámaras y no solamente las cámaras sino a la hora de escribir a la hora de usar tijeras a la hora de usar muchas muchas cosas porque no sé si sabrán el 10% de la población del mundo o sea la población humana es izquierda así que bueno la mayoría de cosas están hechas para los días entonces el tema es que yo por ejemplo a la hora de disparar fotos siempre lo hago con la mano derecha porque no hay ninguna cámara e izquierda y se me dio la idea de pensar y la única forma de hacer una cámara digamos así para los zurdos sería comprar un holder para el teléfono y sacar fotos así digamos entonces disparamos con este y apuntamos así no no sería de la forma conviccional o normal como es siempre esa sería la única alternativa porque ustedes saben que ni con ni canon ni ninguna otra empresa puede hacer cámaras para zurdos por el hecho de que implica muchísimo dinero cambiar todas las cosas para el otro lado buscar diseñadores y demás y encima que las personas que lo van a comprar van a ser muy muy poquitas y encima va a ser muy muy caro entonces no vale la pena hacer entonces me parece que esa sería una de las ideas para hacer una cámara fotográfica para izquierdos así que lo más probable es que al principio del año que viene o sea enero de 2020 me pida por aliexpress un holder para el teléfono y probablemente como vivo en argentina me tarde entre 12 a 15 meses en llegar el producto así que vamos a ver qué tal así que lo voy a anotar para que me quede la idea y veamos que sale y bueno otra cosa también por ejemplo yo tengo acá el lente el clip de apexel y bueno la cosa es que ellos sacaron ustedes saben que en el vídeo anterior yo nombre no en el vídeo anterior no en el vídeo donde probamos estos lentes yo nombre una marca que se llama moment que son los top de línea en clips para celulares bueno la cosa es que la gente de apexel puso todas las pilas y sacaron la misma gama la misma línea o sea son prácticamente iguales si lo ponemos uno al lado del otro nada más que hay que ver obviamente los sellos y los nombres de las marcas y los pusieron también a precios caros o sea comparado a los 100 dólares que vale cada lente de momento apexel lo puso a unos 35 dólares por lente lo cual estaría bueno probarlo encima vienen con las carcasas y demás o sea los pusieron a precio muy competitivo y la verdad también valdría la pena pedir uno pero la verdad es que como se vive en argentina lamentablemente el correo argentino tarda entre 12 a 15 meses en llegar un producto así que está complicado pero estaría bueno también probar uno de esos lentes tope de línea también de la gente de apexel aunque he visto bastante vídeos y la verdad es que si tan tan prácticamente la altura nada más que uno vale 35 dólares y el otro vale 100 dólares cuál es la diferencia que uno es marca china y el otro es marca estadounidense aunque igual siendo un poco realista no me voy a adelantar a mi tiempo y voy a esperar a ver qué pasa porque se vienen estamos en épocas electorales en el país y vamos a ver qué es lo que pasa de acá a fin de año al año que viene porque no me voy a adelantar a mi tiempo así que bueno la verdad es que vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que pasa de acá a un par de meses que vamos a disfrutar de estas vistas y no nos vamos a poner a pensar de qué es lo que se viene en el futuro y disfrutar más que todo qué es lo que pasa de acá a mí